Tiene un juego bárbaro esto Esto lo que hay que hacer es Te le sacan estos remaches Te los comen, te le sacan Y adentro lleva unas gomas Como las gomas del plato, más o menos Entonces Te le cambia las gomas, te le ponen Los tres remachecitos nuevos Y ahí ya se le va el juego Esto es impresionante Lo que pasa es que esto acá pega con una fuerza bárbara Un poder bárbaro Otra cosa que se les gasta es esto acá No sé si pueden ver ahí Que está medio gastadito Es justo donde pega el disco, viste Ahí un poquito Ahí Ahí No sé si pueden ver bien ahí Todo eso Pero Se le cambia eso y queda nuevo Queda sin juego Vídeo Lo que pasa ya